¿Has pensado alguna vez a mi perro solo le falta hablar? Porque me entiende tanto que sabe en todo momento lo que quiero o cómo me siento. ¿No te suena esto? Bueno, pues piensa que evidentemente no les falta hablar. Lo primero que te quiero contar es que no les falta hablar. Están hablando todo el tiempo. Lo que pasa es que necesitáis un traductor que os traduzca el idioma perro humano para que entendáis la cantidad de señales continuas que nos están enviando para comunicar con nosotros. ¿Y ellos cómo saben que nosotros estamos de una manera o de otra? ¿Cómo saben si estoy feliz, si estoy enfadado, si me preocupa algo, si estoy triste? También la tristeza es una emoción que es muy sutil a veces. Y ellos es increíble pero lo detectan súper bien. Bueno, pues los factores que serían para ellos identificativos sería uno sería el tono de voz, otro es a través de la química porque generamos un olor característico en función de la emoción que tengamos y sobre todo nuestra comunicación no verbal que no nos damos cuenta, jolín, la cantidad de veces que estamos utilizando pues las manos, expresiones faciales, corporal, acercamiento de distancia. O sea, enviamos un montón de señales que no nos damos cuenta que hacemos para comunicar más allá de nuestra voz y más allá incluso de nuestro tono de voz. Entonces, aunque no utilizáramos ninguna palabra simplemente a través de los gestos los perros entenderían incluso mucho mejor qué les estamos diciendo porque nuestro idioma no lo entienden. Esto ya viene para otro vídeo pero sería el apunte de este vídeo. El cómo saben nuestros perros, cómo estamos nosotros. Pues a través de tono de voz, olor, nuestro contacto visual, la comunicación no verbal y sobre todo porque tenemos esa conexión maravillosa con ellos que nos hacen ser casi uno. Espero que te haya gustado el vídeo. Llegamos grabando más sobre estados emocionales, sobre qué podemos hacer para generar calma a nuestros perros, cómo podemos ayudarles y cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos también. Soy Elizabeth Cano, de Chamán Educación Canina. Nos vemos en el siguiente vídeo.